...contra Rodríguez Alvarado, observa uno de los palos, Rodríguez no aguanta gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Chivas! ¡Fútbol en tus manos, Telcel Chusa! ¡Por parte de Alvarado! Aparte aventó una pelota de gol, o sea, ¿no? ...con las manitas así, lo de la pelota de Alvarado, más allá de que lo cobra de manera fantástica... ...esta situación donde tienes que tener un pie en clavo a la raya, también condiciona mucho a los porteros... ...ese pequeño parón que hace Alvarado, se larga el portero Rodríguez y fácilmente la cambia. El partido era parejo, ¿no? La verdad es que era un partido parejo, y bueno, se equivoca poderlo y lo aprovecha Guadalajara... ...habrá que ver de qué forma el equipo de la Franja busca poder regresar al partido. Es correcto, estamos contigo Villavilla... ...el 25 de octubre...